Muchas gracias, felicidades, señor presidente, por poner en alto a nuestro país, porque el G20 sintió toda su fuerza moral, tanto, tanto como nosotros ya la llevamos dentro. Para los que se burlaban de que AMLO no salía de México, ¿cómo les quedó el ojo, conservas? El mundo, el mundo no tuvo, el presidente no tuvo que ir al mundo, el mundo llegó a él. En la mañanera de hoy, López Obrador nos comentó, que fue un poquito más tarde, primero la mañanera, porque tuvo una gran intervención en la reunión virtual del G20, camaradas, convocada para compartir experiencias y cooperar para combatir la pandemia del COVID. Nos habló de cómo enfrenta su gobierno, el gobierno de todos, esta crisis, las medidas económicas para salvar a los que menos tienen, y también le puso un hasta aquí a las fechorías del neoliberalismo a nivel mundial. Pero claro, salieron las voces opositoras de las cloacas, activaron el código borolista, y dijeron que esto fue un ridículo, que no dijo nada de eso, que perdió una oportunidad de dar un gran mensaje. Pero para que se serenen, el propio presidente les publicó el video íntegro en redes sociales de su participación, y mientras los conservas deseaban que Andrés Manuel les enseñara estampitas a los líderes mundiales, él dijo algo más poderoso que su fe, que la fuerza para combatir esta pandemia se encuentra en las familias, por encima que los hospitales. vamos a ver este gran mensaje. Esta crisis de salud pública no se resuelve solo en los hospitales, se resuelve en nuestros hogares. nosotros contamos, como sucede en otros países del mundo, con una institución fundamental, la familia. la familia mexicana es la principal institución de seguridad social, y ahora nos están ayudando. pero eso no es todo camaradas, el presidente les enseñó la cartilla moral a los líderes del mundo, pues les dijo que no permitan que haya encarecimiento de equipo médico. El presidente pidió como ningún otro a la ONU que controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipo, porque hay escasez y al mismo tiempo acaparamiento. Bueno, además López Obrador le jaló las orejas a todos para exhortar a estos líderes a llegar a una tregua. Pidió el no, no, no cierres de frontera de forma unilateral a los monopolios comerciales y también le dijo el clásico fuchi huácala a que estos, estos, estos líderes no hagan uso del petróleo para afectar la economía de los pueblos y con ello darle un paso a la especulación económica. Finalmente, el presidente, en un tono esperanzador, ahora ya no solo para México, concluyó de esta manera su mensaje. Ánimo, vamos a vencer con la fraternidad universal. Muchas gracias. Díganme que otro presidente ha hecho, ha hecho la labor delante de las mayores economías como el nuestro, como Andrés Manuel López Obrador. Y aunque sabemos que también le faltaron cosas y sabemos que hubo algo donde falló. No les habló de su sana distancia a estos jóvenes, a estos líderes, pero el buen sabor de boca de esta reunión, aún así no se quita. Lo malo es que quedó un poco amargada por esos fachos opositores del gobierno que ya salieron, ya saben, a vociferar, que esto es un montaje, que esto es, esto es una invención, que nada más están sacando este video para enojar a la población, para dar un mensaje, para sacar likes. Miren, nada más como estos fachos conservadores ya están moralmente derrotados y tratan de hacer creer que todo esto fue un montaje, que diciendo que esto, lo que se grabó fue encimado y miren que ahí estaba Boris Johnson hablando al mismo tiempo, pero no entienden, en realidad lo que estaba haciendo Boris Johnson era festejar a nuestro presidente y a su gran discurso. Además, dicen que es de día y se inventaron que es un montaje nada más porque, pues a ellos no les amanece a las 6, 7 de la mañana, ellos no se levantan temprano como nuestro presidente y no se dan cuenta que, pues ya a esas horas amanece. Estas son, además, luces profesionales y esas luces, pues rebotan y eso parece que parezca de día. Y además, ¿por qué no decirlo? El sol sale primero en Palacio Nacional porque ahí no se les duerme el gallo. Ese y otros pretextos tendrán los conservadores para ignorar el hecho, pero el presidente le habló al mundo y el planeta escuchó. Yo las estrategias que nos han tenido a salvo hasta ahora. Conservadores, dejen de buscarle tres pies al ganso de una vez, dejen de ser envidiosos, entiendan, están moralmente derrotados y vamos hasta la victoria, señor presidente.